Mami, derrumba Si te vas, yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas Si te vas, yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas Yo te di mi amor Si te di de mi calor No hubo nadie como yo Un hombre que la escucho Que estuvo cuando usted lloró Porque él la maltrató Nunca dijo que no Pero esa es tu decisión Y aunque tú fuiste mi condena Me envolví en tu piel morena Sabiendo que era ajena Decías que eras mi nena Y eso era lo que sentías Y sientes todavía Me echabas a escondidas No lo niegues, sabes que eres mía Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas Dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas Pero no vuelvas Mami, cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas Dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras, vete Pero no vuelvas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú te vas Mami, cuando tú te vas Mami, cuando tú te vas Gracias.